¡Ay, ya! Dirás que no lo quisiste, pero vas a estar muy triste Y allí te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trabajo ni reina Ni si nadie quiere que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Ay, ya! Ni una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quiere que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Eso! ¡Qué bonito variar!